11 y media y con la llegada del frío, el alza del costo de la vía, legisladores ya comienzan a presionar al gobierno para ayudas sociales. El diputado Naranjo, por ejemplo, propuso el IFE de invierno, mientras que el diputado Udi Cristiano la ve subir el de 6 mil pesos a 40 mil, el monto para la canasta básica protegida. Vamos a hablar con ellos, están ya con nosotros, acá bienvenidos. Un abrazo muy grande. ¿Cómo está, diputado Naranjo? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Igualmente, un gusto saludarlo, igualmente a Cristiano. Igual. Diputado la ve, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, Rodrigo. Saludo también a Jaime, a todos los que nos están viendo y sobre todo a las madres que hoy día están en su día. Yo le aprovecho de mandar un saludo a la mía que está arriba en el cielo, cuidándonos a todos nosotros y esperando que Chile también pueda mejorar y podamos salir de estas crisis que nos tienen a todos de rodillas. Diputado Naranjo, si quiere saludar a alguien hoy día, la pantalla es suya, por favor. No, un saludo muy especial a las madres en este día y que sepan que vamos a seguir trabajando por darle mayor dignidad a las mujeres y a las madres principalmente. ¿Qué tan posible esto es, diputado Naranjo, llevar a cabo un IFE de invierno? ¿No es tan real, es tan accesible, más allá de voces que dicen que es imposible realizarlo? Mire, yo he estado haciendo todos los cálculos, porque esto no es una propuesta al vacío, sino que una propuesta que he estado estudiando, de cómo podríamos entregar un bono de invierno que pudiera establecer ciertas categorías en aquellos hogares que una persona 50.000 pesos, en la que son dos personas 100.000, en la que son 350.000 y en la que son más de 400.000. Esto podría llegar al 60% más vulnerable y estaría significando alrededor de un gasto de transferencia de alrededor de 1.000 millones de dólares. Y por consiguiente, durante los tres meses, porque sería junio, julio, agosto, serían 3.000 millones de dólares lo que podría ocasionar este gasto. Si usted parte de la base, Rodrigo, de que se hubiera planteado un retiro de los fondos de la AFP, eso hubiera significado alrededor de 15.000 millones de dólares. Y eso sí que hubiera tenido un impacto fuerte en la economía. En cambio, esta propuesta, que está muy bien acotada y pensada, creo que podría ser un gran alivio para muchas familias, particularmente mujeres que son jefas de hogar, que hoy día están sin trabajo, o también personas adultas que se encuentran en la misma situación. De tal manera que yo creo que hay que seguir dialogando con el gobierno para buscar una fórmula de cómo abordamos esta situación tan delicada y crítica. ¿Está solo en esta intención o hay más gente que lo esté respaldando? Mire, yo he conversado con diversos parlamentarios, tanto de gobierno y oposición, y todos están abriendo a esta posibilidad de tener un diálogo con el gobierno. Yo ya lo he hecho en varias ocasiones, planteando esta inquietud, y espero que sea acogida y podamos entregarle una buena respuesta a tanta gente que está en una situación muy insegura e incierta en este momento. Claro, son los meses de junio, de julio, de agosto, donde se necesita más calefacción, la utilización de gas, hay más luz que uno también consume, entonces hay varios elementos que te van complicando la situación. Diputado Olavé, ¿cómo...? Sí, diputado Naranjo, discúlpeme, por favor. No, solo apunta a lo que usted decía, a estos gastos que se incrementan de la parafina, del gas, de la luz. No vamos a resolver todos los problemas, pero sí es una ayuda que bienvenida es. Diputado Olavé, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve posible? ¿Le parece cuerdo lo que plantea también el diputado Naranjo, el 60% de las familias más vulnerables, haciéndonos montos que él ya dividía dependiendo de la cantidad de gente? ¿El costo es de un millón o mil millones de dólares en este caso, mil millones de dólares? ¿Lo ve viable? Yo, gracias, Rodrigo. Primero, sumarme a lo que el diputado Naranjo está comentando. Creo que hoy día el Estado es quien tiene que asegurar y ayudar a todas esas personas que son más vulnerables, que lo están pasando mal. Tengamos en cuenta que hoy día hay dos problemas estructurales en Chile. Uno es la seguridad y el otro tema tiene que ver con el alza de los precios y la inflación que hoy día está llegando al 10,5. Con respecto a eso, yo me sumo a este IFE de invierno absolutamente y creo también que hoy día el gobierno tiene que abrirse al diálogo con todos los parlamentarios. Hoy día la crisis económica no distingue si uno es de derecho o es de izquierda. Lo que tenemos que hacer es, hoy día, en base a la posición que estamos, los diputados y todos los actores políticos, tenemos que ser capaces de dialogar y buscar la manera de poder ayudar. Fue por eso que también, cuando se discutió el salario mínimo, lo que yo estaba postulando y invité a la ministra y al ministro Marcel a que se sumaran, a que la canasta básica solidaria, esa ayuda que el gobierno da de 6.410 pesos, que es totalmente insuficiente. O sea, cuando ofrecen los 6.410 pesos, yo hoy día con un alza del 10,5 en la inflación, finalmente ya quedaron obsoletos esos 6.500 de infracción. Entonces, lo que yo estaba pidiendo al gobierno, que tomara la iniciativa y la indicación que yo estaba poniendo, que era aumentar ese bono, aumentarlo en 40.000 pesos por carga familiar. Hoy día nosotros tenemos que ir a ayudar a los chilenos, pero sin letras chicas, ¿qué quiero decir con eso? Hoy día los chilenos saben dónde le apretan los zapatos. Hoy día, recién en la nota anterior, estamos viendo una persona que tiene su negocio, su panadería, y solamente la están administrando para no quebrar. Esto es de una injusticia tremenda. Entonces, hoy día no somos capaces de ponernos en el lugar de ese pequeño emprendedor, de esa mamá, de ese trabajador que hoy día necesita la ayuda. Y evidentemente, está un invierno, el gas está por las nubes. Diputado Labé, o sea, ¿no está de acuerdo usted con este reajuste a la asignación familiar de 6.410 pesos? No, yo estoy de acuerdo con ajustarlo, pero no estoy de acuerdo con el monto, 6.410 pesos, cuando el gobierno, en su proyecto de apoyo a Chile, le entrega a los artistas 450 mil pesos como bono. No es que sean mejores ni peores los artistas o los chilenos, pero hoy día, con ese bono, que el gobierno está de 6.500 pesos, si hubiese tomado en consideración los 40 mil pesos, podría haber llegado a más de 800 mil personas en ayuda directa a través del salario mínimo. Como también se podría mejorar e inyectarle al bolsillo de los chilenos a través del ingreso mínimo garantizado, que no afecta a las pymes, porque en la medida que subimos el salario mínimo, también podemos afectar a las pymes y la empleabilidad. Y esta inflación, y lo que hoy día estamos viviendo, finalmente termina, como otros países de la región, terminamos con un mercado negro, terminamos buscando soluciones que no son las legales y la informalidad también del empleo. En definitiva, lo que tenemos que lograr es ayudar a los chilenos. Yo me sumo al IFE del invierno, pero lo haría un poquito más ampliado, porque en definitiva, hoy día, el señor Chilenos tiene que tomar la decisión en qué, digamos, pueden invertir sus platos. Lógico. Mire, les quiero pedir un favor a los dos. Los está viendo muchísima gente a esta hora de la mañana, cosa que siempre agradecemos acá. Les quería pedir yo nada más que me respondieran más corto para aprovechar el tiempo, y no quitarles tanto tiempo a ustedes y no desarmar la pauta que tenemos también. Sí, diputado Naranjo, quiero invitar a la gente a la hashtag alerta que vayan escribiendo lo que dice el diputado Naranjo, el diputado la de hoy respecto a este IFE de invierno. Diputado Naranjo, ¿me quiere decir algo? Por favor, adelante. Sí, todo alcance. Entonces, para Cristian, el bono para los artistas estaba en el presupuesto del año pasado. No es que se haya dado adicionalmente este año. Estaba considerado en la aprobación del presupuesto a la Nación del año pasado. En segundo lugar, Rodrigo, el alza del subsidio familiar como la asignación familiar no fue un bono, fue un alza de esos dos ítems. Y por consiguiente, creo que el gobierno se manejó mal comunicacionalmente. No era para una canasta. Era solamente incrementar el subsidio familiar y la asignación familiar. El reajuste a la asignación familiar. Exacto, como un reajuste. Pero comunicacionalmente se dio mal la noticia porque no era una canasta. Era incrementar la asignación y el subsidio familiar para mejorar la situación de las familias que lo reciben. Diputado, déjeme preguntarle, porque ayer me llamó la atención, lo vi en la radio Soberanía de Puerto Natales, una entrevista que da el presidente Boric, que tiene línea con lo que ustedes dicen, por eso es que se lo quiero preguntar, donde el presidente Boric dijo, descarto entregar el IFE de invierno. Hoy las condiciones no dan para hacer transferencias directas. Lo dijo en la radio Soberanía de Puerto Natales. ¿Con esto cierra la opción del IFE de invierno, diputado Naranjo? Perdón, perdón, Rodrigo, ¿sabes qué pasa? Que pareciera ser que el presidente se le olvidó lo que estaba haciendo hace meses atrás, cuando estaba votando los retiros a favor, etc. Entendamos también que el tema de la inflación, más allá de lo que está pasando en el mundo, también es producto de los retiros anteriores. Y hoy día el presidente le niega un IFE a los chilenos, y sobre todo en invierno, creo que es de una bajeza tremenda. Cuando hoy día los chilenos están pidiendo a grito, cuando uno está en el distrito, lo único que piden es ayuda, y yo creo que el IFE hoy día es una ayuda importante. Diputado Naranjo, ¿se le cierra la puerta o no? Mire, yo creo que evidentemente el presidente está preocupado de la inflación y de la responsabilidad fiscal que significa estar en el gobierno. Pero en ningún caso. Él está diciendo una cosa que en ese momento la está pensando, pensando el impacto que puede tener la inflación. Pero en ningún caso. Yo he conversado con la autoridad del gobierno, he transmitido esto, y yo creo que en los próximos días o semanas vamos a tener una buena noticia al respecto, porque creo que corresponde. Es necesario y urgente ir en auxilio a las familias. O sea, ¿tiene una mirada positiva? Absolutamente, Rodrigo. Absolutamente positiva. Yo creo que el presidente está en su legítimo derecho a plantear esto, pero lo está haciendo en la perspectiva de la responsabilidad fiscal y de lo que el gobierno tiene que preocuparse. Pero con el correr de los días va a ver usted que vamos a tener alguna información relevante. Ajá, ok. Bueno, entonces va a cambiar la versión y me parece que sería muy interesante. Diputado Labelle, leí una entrevista ayer donde decía que el gobierno nuevamente le ha fallado a los chilenos. ¿A qué se refiere con esto? A dos cosas puntuales. Una, le ha fallado en lo que es seguridad. Hoy día el gobierno pareciera ser que quiere un Estado intermedio. Y yo le quiero decir al presidente y a la ministra y a todos los que hoy día están gobernando que no existe la delincuencia intermedia, no existe el terrorismo intermedio. Y en lo otro que está fallando es la ayuda de los chilenos. Hoy día el gobierno pudo haber ayudado a través del ingreso mínimo garantizado a todos los chilenos y a todas las pines. Y cuando el diputado Naranjo dice que los 6.410 pesos no es un bono, bueno, eso fue algo que instaló el gobierno comunicacionalmente de muy mala manera. Y lo segundo, con respecto a la ayuda del bono de los artistas, si viene del presupuesto anterior, entonces que el presidente no lo ponga como una gran ayuda en un proyecto que se llama Chile Apoya. Yo creo que ese proyecto quedó chico. Yo creo que hoy día invito al gobierno a que invite a todos los parlamentarios a sentarnos a hacer una mesa de trabajo. Hoy día Chile ya no quiere más discusiones, ya no nos quiere ver pelear. Lo único que quiere es ver cómo nos podemos poner de acuerdo y nos podemos poner en favor de la gente. Hoy día, si el presidente dice en una entrevista que no está de acuerdo con el IFE y no va a haber IFE de invierno, creo que hoy día lo que tiene que hacer el presidente es convocar, sentarnos y buscar acuerdos para poder salvar la situación económica que están viendo todos los chilenos. Hoy día el invierno, el pan, la carne, solo el pan subió un 22% y la carne un 26,2%. Y hoy día lo que los chilenos en invierno sabemos que lo que más tenemos que comer son calorías. Entonces al final no le podemos pedir a los chilenos que elijan otro menú porque hoy día el gobierno no quiere ir en apoyo. El diputado Naranjo, si no es un IFE, y se lo planteo yo, ¿podría ser un bono? Mira, a mí me dan lo mismo el nombre. Ya. Lo importante es que llegue a la gente. Rodrigo, quisiera hacer dos alcances sobre lo que estamos conversando. Por favor. Uno, la gente ha planteado, y algunos parlamentarios han planteado, bajar el IVA o eliminar el IVA de los alimentos. Yo quiero decirle que todos los estudios que se han hecho, tanto nacionales como internacionales, cuando usted baja el IVA no se transfiere esa rebaja a los consumidores, de tal manera de que no es una buena medida. En segundo lugar, aquí hay que tener claro, Rodrigo, que nosotros hemos equivocado el camino desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Nuestro país en buena hora, y hay que valorarlo, se dedicó a exportar la fruta de otros países, el postre de otros países, pero descuidó la producción de alimentos. Y creo que hoy día lo que tiene que hacerse del gobierno y particularmente del Ministerio de Agricultura es impulsar otra vez la siembra de los productos básicos alimentarios en nuestro país. Fíjese a usted, le voy a poner ejemplo. Nosotros teníamos cuatro millones de cabezas de ganado en nuestro país de vacunos. Hoy día tenemos dos millones. Estamos importando casi toda la carne que consumimos y por consiguiente quedamos los vaivenes de los precios internacionales. En las siembras de trigo, de arroz, incluso de azúcar, de remolacha y de otros productos básicos, también hemos caído sustantivamente. Entonces hoy día nuestro país, por no tener una política de seguridad alimentaria, de producir los alimentos que son esenciales en nuestro país, estamos expuestos a los vaivenes de la política y de los precios internacionales y estamos pagando carísimo el haber descuidado nuestra seguridad alimentaria. Bueno, abro la pantalla. Vamos con Twitter. Gal, saca alerta. Diputados, para que después también los vean y los puedan responder ustedes o sus equipos de comunicaciones. Súper sano también que existe ese diálogo directo con mucha gente que les está haciendo preguntas. Carlitos Vera dice, ojalá alguien se acuerde de los trabajadores a honorarios. Sería una muy buena alternativa que al menos por los meses de invierno sus boletas no tuvieran retención. Eso sería ayudar directa y concretamente a la economía de miles y miles de familias. Diputado Lavey, ¿cómo ve esta opción que plantea acá Carlos? Creo, o sea, tenemos que ir en la ayuda de todos y yo creo que los trabajadores a honorarios siempre están, quedan fuera de toda esta ayuda porque no tienen un contrato o porque hoy día tienen condiciones distintas. Hoy día, claramente, cuando hablamos de un IFE, como lo plantea el deputado Naranjo, el IFE va en ayuda de todos. Por ende, yo creo que es una buena manera de poder ser lo más universal posible para poder ayudar a todos los trabajadores y a los honorarios y también a los trabajadores que son con contratos. Hoy día no podemos discriminar entre chilenos y entre trabajadores de una u otra categoría. Hoy día, por eso se le pide un IFE, se le pide una ayuda importante al gobierno que sea universal, como fue en el gobierno anterior. Y hoy día, a lo mejor, el arca fiscal no está para poder ayudar tanto, pero sí podemos ayudar de alguna manera a lo menos a pasar el invierno de una manera más digna que es lo mínimo que los chilenos se merecen. Bueno, muchas gracias, Carlos Vera, por escribir. Voy con otro, Gaby, querida. A ver, aparece Janet 68. No solo los más vulnerables lo están pasando mal, somos casi todos los chilenos. Suma la clase media acá, diputado Naranjo, ¿le hace sentido un IFE de invierno también? Discúlpeme, un IFE de invierno también para meterlo no solamente a la familia más vulnerable, haciendo un resumen de lo que dice Janet. ¿Cómo lo ve? Por cierto que los sectores de clase media están también sufriendo la crisis en diversos aspectos, probablemente en crédito hipotecario que están pagando, en la educación de sus hijos, en gastos de salud, y por tanto no hay que dejarlos fuera de alguna ayuda el día de mañana. Deben ser considerados y buscar los instrumentos para poderlos apoyar también. Bueno, ¿hay otro, Gaby? Perdón, Rodrigo. Sí, sí, por favor. No me lo cambies Gaby todavía para que el diputado de la B pueda complementar. Sí, perdón, Gaby. Solamente con respecto a la clase media que es la clase hoy día que mueve Chile y siempre la clase media es como el hermano de Almeyo. Es muy chico para jugar con los grandes, muy grande para jugar con los chicos. Entonces hoy día no los podemos dejar afuera. Por eso cuando uno postula un IFE y quiere que el gobierno tome esta idea y la continúe, que sea universal, porque en la medida que empezamos a agotarlo, dejamos a chilenos afuera. La persona de clase media se quedó cesante, no tiene trabajo, está complicado para llegar al final de mes. Hoy día casi todo se paga en UF. Él está pagando su arriendo o pagando su hogar o pagando el colegio, pagando los seguros en UF. La UF sube y los sueldos no suben. Entonces lo que tenemos que lograr es un consenso en que el Chile hoy día necesita un IFE universal agotado en cuanto a lo económico para poder ir en la lluvia y pasar el invierno y pasar esta crisis. Bueno, voy con el otro. Gracias, Janet, por escribir. Voy con... ¡Chac! Ah, tengo un aplauso. Víctor Pávez, ¿qué pasa con las personas que les puede haber cambiado la categoría en el registro social de hogares producto de los IFEs anteriores? Hacer como una actualización, diputado Naranjo, ¿cómo lo vemos eso? Lo que ocurre, Rodrigo, que la ficha del registro social de hogar prácticamente todos los meses va variando de acuerdo a las posibilidades de ingresos que tengan las personas. De tal manera que es un instrumento que va midiendo, por decirlo de alguna manera, el mes a mes de las familias. Y ahí, indudablemente, que hay familias que a lo mejor hoy día pueden estar en un 60, 80%, pero si han perdido su fuente de empleo, lo más probable es que bajaron al 60 o al 40. Es una cosa que la gente tiene que estar revisando cotidianamente porque es un instrumento que va variando de acuerdo a los meses a los ingresos que tiene la familia. Y muchas veces la gente no hace ese trabajo de revisar su ficha del registro social de hogar habitualmente y se queda con lo que arrojó en algún determinado momento. Así que un llamado de atención a las personas en el sentido de que constantemente estén revisando su ficha del registro social de hogar. Les voy a hacer nada más que un paréntesis respecto a lo que estamos conversando. Ya voy a ir con más preguntas de la gente, pero estaba leyendo una entrevista al día del Mercurio que dio el ministro Marcel. Y lo quiero compartir con ustedes respecto a la pregunta y la consulta. ¿Cuál es la expectativa? Le dice la periodista o el periodista la expectativa real de la recaudación de impuestos. Él dice, el anunciado ya no es de un impuesto a los superricos. Nosotros hablamos de un impuesto a la riqueza. Nuestra estimación es que esta recaudará alrededor del 0,5% del PIB. Ya no se habla de un impuesto a los superricos, entonces. Solo un impuesto a la riqueza. ¿Cómo lo traducimos esto, diputado Olavé? Lo traducimos es que, en definitiva, el ministro Marcel le está poniendo un poquito más de seriedad a este gobierno y se ha demostrado con las negociaciones y con su desempeño tanto político como técnico. Y hoy día está abierto a ver otras soluciones y a poder ampliar la manera de poder recaudar más recursos. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que el tema de los impuestos, hoy día, por ejemplo, lo que decía el diputado Naranjo hace un rato atrás, bajar el IVA y mantener IVA diferenciados tampoco es la medida, congelar los precios tampoco es la medida. Lo que tenemos que hacer hoy día es buscar una manera, pero para eso el gobierno tiene que dejar de hacer anuncios, nos tiene que invitar a sentarnos para poder dialogar y buscar la mejor manera de poder recaudar y así poder ayudar a todos los chilenos. Diputado Naranjo también su respuesta a esto. ¿Se cambia el concepto o el fondo es diferente? No, mire, en términos generales quiero hablar de los impuestos. Yo creo que nuestro país necesita hacer un gran pacto social por la paz social de Chile. La gente tiene que entender la que tiene más que se requieren recursos para mejorar las condiciones de vida. Cuando usted recauda más y por cierto son solidarios los que tienen más, lo que se está invirtiendo y ellos tienen que tenerlo claro es en paz social, en seguridad social. Por eso los países escandinavos tienen impuestos sobre el 40%, porque aquellas personas piensan en seguridad social, en paz social y aquí no se ven esos efectos colaterales que tiene una reforma tributaria y por eso que yo le pediría a los grandes empresarios, a la gente que tiene más en nuestro país que alguna vez tomen la decisión de invertir en paz social y en seguridad social, porque eso es lo que genera que los países no vivan en la situación que estamos viviendo hoy en día nosotros de extrema violencia y de sectores muy vulnerables desde el punto de vista de la seguridad. Hay que invertir en seguridad social y en paz social y eso se llama hacer una reforma tributaria profunda. Diputado Olavé, su análisis respecto al subsidio de 22 mil pesos por persona en las pymes. Creo que eso fue una manera positiva de poder ayudar a las pymes, lo que pasa que eso tiene en el texto de rigor tiene fecha de vencimiento y va a llegar un momento que esos 22 mil pesos la pymes lo va a tener que trabajar igual, lo va a tener que pagar igual. Yo creo, insisto, y aquí quiero volver al tema del ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado, si el gobierno hubiese aumentado el ingreso mínimo garantizado que llega hasta el 2023, tiene la posibilidad de poder ayudar al chileno directamente a su bolsillo sin afectar a la pymes porque hoy día las pymes generan el 80% del trabajo de la nación y si no somos capaces de empatizar con ellos 22 mil pesos es una ayuda insuficiente y hoy día lo que debiéramos buscar es una ayuda a través del ingreso mínimo garantizado que, insisto, es directo al bolsillo de los chilenos, aumenta el salario y no afecta a las pymes y esta es una política que dura hasta el 2023 que en teoría los expertos lo que dicen es que en 2023 podríamos empezar a ver una inflación como la que teníamos ante la pandemia por eso yo creo que hoy día insisto, yo creo que hoy día es el diálogo es la capacidad que el gobierno tenga de querer ayudar a los chilenos y con todos los actores políticos sociales y de la sociedad civil para poder ayudar entre todos buscar soluciones que sean lo más amplia posible no podemos ir en ayuda de manera mezquina tenemos que ir a ayudar a todos a los más vulnerables a la clase media al adulto mayor a las mujeres porque hoy día son las más afectadas con el desempleo Diputado Naranjo esta discusión ¿cuándo se va a dar lo del IFE de invierno? A ver permítame Rodrigo antes precisar cosas por favor el ingreso mínimo garantizado si usted hace un estudio y un análisis de lo que ha significado no fue en favor de las pymes apoyó principalmente a las medianas y grandes empresas es decir subsidiamos a las medianas y grandes empresas y no a las pymes en segundo lugar porque es bueno precisar el ingreso el aumento del ingreso o el salario mínimo y es importante que se haya entregado un subsidio a las pymes si bien es cierto está acotado hasta abril nada impide que el día de mañana eso se pueda extender si la situación lo amerita pero sabe que Rodrigo el ingreso del salario mínimo tiene efectos colaterales en la sociedad chilena como cuáles aumentar el salario mínimo cosa que no ocurre con el ingreso garantizado es que usted aumenta las pensiones de alimento indirectamente porque se pagan el salario mínimo en segundo lugar cosa que no hace el ingreso garantizado usted al subir el salario mínimo aumenta la gratificación de los trabajadores en tercer lugar cosa que no ocurre con el ingreso mínimo garantizado usted aumenta la hora extraordinaria de los trabajadores es decir subir el salario mínimo para los trabajadores es mucho más positivo y para otros actores de la sociedad chilena que mantener el ingreso mínimo garantizado ok pero no me respondió la pregunta era cortita la pregunta si van a empezar a discutirlo si lo van a discutir lo del IFE de invierno digo porque la gente me está preguntando acá con ilusión mire yo sigo en este diálogo y yo me alegro que Cristian se sume y ojalá se sume la mayor cantidad de parlamentarios tanto de gobierno o de oposición a esta iniciativa y seamos capaces de hacerle ver al gobierno que es urgente y necesario para el país entregar un bono invierno un IFE invierno el nombre me da lo mismo lo importante es ir en ayuda de las personas más vulnerables diputado Naranjo le agradezco mucho diputado Labé también gracias por todo y gracias por estar un día que es especial muchas gracias y feliz cantado de que el diputado Naranjo y el gobierno me invite para poder sumar y para poder ayudar y para que este IFE le llegue a todas las personas no siendo discriminatorio y también aprovechar de saludar nuevamente a todas las madres y que la regaloneen mucho y si todos nos unimos vamos a ser capaces de salir adelante como país como nación para poder entregar lo mejor de nosotros muy agradecido que estén bien chao gracias chao muchas gracias